¿Estás muy fuerte? ¿Vean? ¿Vean? Vamos, mejor para que el medirin Se organiza Cuyo epicentro está en Guacomán, Michoacán Vamos a empezar a recoger información Decíamos de todo corazón que no haya pasado nada grave Yo lo sé, era matemáticamente imposible Es absolutamente inaudito Estadísticamente no había posibilidad de suponer que otra vez en 19 de septiembre Y otra vez casi a la misma hora Pero sí ocurrió, otra vez nos tembló en México El Servicio Sismológico Nacional ajusta a 7.4 la magnitud del sismo Que sacudió al país a la una de la tarde con 5 minutos Es decir, pues sí, prácticamente 11 minutos antes que el sismo del 17 Ocurrió con un epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en Michoacán El temblor se sintió en varios estados de la República Mexicana David Vicenteño, tú estás en Lomas de Sotelo, Menlazo David Vicenteño, ¿me escuchas? Como lo comentas, parece una broma macabra Y te decía, nos encontramos aquí en la Secretaría de la Defensa Nacional En donde se estaba haciendo un simulacro de la activación de la fuerza de apoyo para casos de desastre Como parte de este simulacro nacional 2022 Cuando 10 minutos después ya de hecho habían regresado los vehículos A la explanada Damián Carmona del campo militar número uno Aquí en la Secretaría de la Defensa Nacional Se empezó a escuchar a lo lejos nuevamente la alerta sísmica Empezó la duda, la incertidumbre Hasta que personal militar confirmó Y activó entonces ahora sí nuevamente la alerta sísmica Para que todo el personal que ya se encontraba en tierra De hecho ya estaban empezando a dar algunas explicaciones De cómo opera cada una de las células de esta fuerza de apoyo Pues regresaron a sus vehículos Para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad Hacer una supervisión de los posibles daños que se hubieran reportado de este sismo Como lo comentas, 7.4 de magnitud Con epicentro en Cualcomán, en el estado de Michoacán Por esta parte el resto de la Secretaría de la Defensa Nacional La gente que tenga a familiares trabajando en algunos de los edificios De estas inmediaciones de Lomas de Sotelo Fue casi imperceptible en esta zona Hay que recordar que es prácticamente muy difícil Que se sientan en esta parte de la ciudad Pero bueno, todo está muy tranquilo por este punto, Yuri En efecto parecía una broma macabra mi querido David Vicenteño Pero ocurrió nuevamente contra toda probabilidad matemática al respecto Ya que estás ahí en la defensa ¿Han hecho alguna declaración sus titulares, sus autoridades Respecto a los posibles, posibles daños que se puedan haber registrado En cualquier otro estado de la República Mexicana, David? No Yuri, por el momento están dejando toda esta labor a la gente de protección civil Tanto del gobierno federal como de las diferentes entidades en donde se haya sentido el sismo Hay que estar pendiente de la evaluación que se vayan haciendo en estas áreas Porque sí, en efecto hemos visto a los helicópteros cóndores sobrevolar aquí en la Ciudad de México Y hasta el momento afortunadamente no se reporta ningún daño mayor ni material ni humano Pero por supuesto que también estaremos al pendiente de cualquier información que pueda salir justamente de la Secretaría de la Defensa Nacional Que también tiene presencia pues prácticamente toda la República Mexicana Por lo pronto se activó esta fuerza de apoyo Vamos a esperar los resultados de la supervisión que vayan haciendo Los diferentes puntos en todos los cuarteles, en todas las zonas militares en donde se sintió el sismo Está desplegado en estos momentos todo este personal Vamos a estar pendientes de sus resultados Gracias, gracias David Vicenteño Justo antes de este sismo en el Colegio Enrique Rebsamen Recordaron a las 26 víctimas del sismo de hace 5 años Más adelante le vamos a tener todos los detalles Muchas gracias